Yo voy buscando como loca por el mundo Sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la gusta por aquí o la gusta por allá Yo la gusta, yo la gusta, yo la cuento ¡Eso! En este momento En que yo le pueda decirte a mi Que yo no la puedo decir Y lo quiero es que tú vuelvas a Que me eres un cariñito, mi amor Que me llene un bebecito, mi amor Porque eres tú el niño que quiero Y lo quiero es que tú vuelvas a mí Y que me eres un cariñito, mi amor Que me llene un bebecito, mi amor Porque eres tú el niño que quiero ¡Me he jugado! ¡Ajá! Ahora sí, llegó la hora, la verdad Quiero ver a todo el mundo aquí bailando, ¿ok? Esto se llama la conga Conga, conga, me gusta la melonga Queremos ver a todos bailando conga La mano en la cabeza La otra en la cintura Se da la media vuelta Y se goza la gaitica La menea de un lado La menea del otro La menea de tres veces ¡Epa con las palmas, con las palmas! ¡Vamos arriba! Dame el tiempo, dame lo que yo quiero es estar buena ¡Oh, no, no! Dame, dame, no digas lo que tengo ganas de hacerte feliz Estoy loca por tenerme Dame, mil amores, dame Lléname de besos ciegos Que no veo el tiempo Dame, mil amores, dame Que te siento lejos, cerca, que te quiero Dame tu amor Dámelo ¡Eso! Te quiero aquí cerquita Y sientes que no puedo vivir tu calor ¡Amor! Y cada vez que yo te veo Donde como yo te provoque a decirte ¡Mereque! ¡Fueba! Si quieres bailar Te quiero gozar Porque ya no me digas No tienes que bailar Si quieres bailar Reír y gozar Porque ya no me digas Porque ya no me digas Porque ya no me digas No tienes que bailar Si quieres bailar Reír y gozar Porque ya no me digas 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 Bueno, esto fue todo por hoy Está por la Gaita del Ande Esperemos que las hayan disfrutado ¡El Ande! ¡Vámonos!